Bueno, es la primera vez que vengo y desde luego me he quedado asombrada de la maravilla, de lo bonito, de lo profesional, de lo estupendo que es y ojalá tuviese vuestra edad para poder estar aquí, estudiando. Imagino que le habrán hecho muchas propuestas para un futuro convenio, una futura firma. ¿Qué le puede interesar a la Fundación y al Museo TIS en la Universidad de la Universidad de Madrid? Bueno, pues nuestra colaboración sería maravillosa, como lo hemos comentado con Guillermo Solana, nuestro director artístico del Museo TIS en Buenemisa de Madrid y que desde luego, por parte de los dos, en este almuerzo muy fructífero y muy especial, creo que estamos muy de acuerdo. Sí. ¿Eh? Guillermo. Sí, yo creo que nosotros tenemos convenios con las, hasta ahora tenemos con las universidades públicas de Madrid y ha llegado el momento de hacer un convenio con la que yo creo que es la universidad privada más prestigiosa de nuestra región y de España y vamos a hacer más cosas, vamos a explorar más cosas, más allá del convenio habitual que permite llevar becarios al museo y que permite hacer cursos, hacer cursos de verano, hacer, pues más allá de eso vamos a explorar posibilidades más ambiciosas y más especiales que no tenemos con las otras universidades. Es así. Bueno, pues imagino que, bueno, pues a ver, Benito le habrá comentado que entre otros grados este año ha comenzado el grado en arte. Yo creo que sería muy bueno que fuesen ustedes quienes dieran un consejo, ¿no? Estos alumnos que acaban de entrar este año, bueno, pues con este grado en arte. Es muy difícil dar un consejo general, pero, hombre, yo les diría que perseveren porque aunque a veces la gente piense que los grados en arte o los grados en humanidades tienen poco futuro profesional, el futuro profesional de uno no depende de lo que estudie, sino de cómo sea uno y de cuánto trabaje y de cómo sea de creativo. Yo estudié filosofía pura, que es probablemente la carrera con menos salida profesional o imaginable, ¿no?, de la que todo el mundo piensa. Y, bueno, tengo muchos compañeros que han tenido un gran futuro profesional. La universidad te enseña, sobre todo en la universidad, aprendes a aprender. Y a veces, pues da igual que estudies una ingeniería maravillosa que tiene unas salidas fantásticas o que estudies una carrera que supuestamente tiene pocas salidas porque en la universidad aprendes métodos, aprendes una manera de enfrentarse al mundo y eso te sirve aunque estudies filosofía y acabes dirigiendo la empresa. ¿Qué consejo le daría este? Yo les daría el consejo de que si están estudiando arte, que si no lo han elegido es porque les tiene una tendencia y una vocación hacia ello, ¿no? Entonces lo que sí deben de hacer, primero de todo, es empaparse de museos, que es el aprendizaje mayor que existe para saber qué es lo que te gusta en arte. El saber mirar un cuadro, el saber mirar un museo, ¿cómo está instalado ese museo? ¿Qué museología lleva el museo? ¿Qué camino lleva para el público, para salir, para entrar? ¿Qué conlleva un museo? ¿Cómo es la dirección del museo? Porque el arte conlleva también la dirección artística y luego el saber, si te gusta el arte, el saber qué ocurre cuando ves un cuadro, qué estás sintiendo, el saber sentir, el saber sentir. Y eso también lo da la experiencia, no solamente el que te guste, porque sí, la experiencia es muy importante. La experiencia se puede adquirir visitando museos y detenidos en cada cuadro que te guste, ¿por qué te gusta? ¿Y cómo te agrentas entonces ese cuadro? Y tú estudias ese cuadro, a lo mejor vas a coger libros, sacas la historia de ese cuadro con 20.000 libros que encuentres en bibliotecas, en donde sea, sobre ese cuadro. Si te gusta un cuadro famosísimo, porque entonces tienes mucho más historia. Si te gusta un cuadro novel por alguna razón, también estudia, ¿por qué ha pintado el pintor de esa manera? ¿Por qué? ¿Qué sentido? No sé, hay muchas formas, pero el estudio basado en el arte es muy importante también, porque te lleva a saber de qué va. A usted le gusta muchísimo pintar y dice que se relaja muchas veces pintando. ¿Qué siente? Yo quise sentir lo que ocurre cuando tienes un lienzo vacío delante tuyo. ¿Qué ocurre? Entonces, naturalmente, uno va a pintar en ese lienzo vacío lo que estás viendo, se supone. O los abstractos que van o lo que están viendo en su imaginación, dentro de su alma. Entonces, yo siempre he procurado pintar algo que vea, o pensando en Jamaica, en los sitios donde he estado relajada y tranquila. Entonces, casi unis cuadrosa en toda esa naturaleza, porque no he aprendido a pintar. Es una pena, tendría que haberlo hecho, tendría que haber ido a tomar clases de dibujo, porque para saber pintar hay que saber dibujar primero, para preparar el lienzo. Pero como no lo he tomado nunca en serio, porque no lo he tomado ni lo sigo sin tomar en serio, luego porque sí, que de repente me ha tocado el alma en el sentido de que puedo pasarme varias horas y no pienso en nada más en pintar. Digo, qué maravilla si encima hubiese nacido como esos pintores que han sido tocados por la barrita mágica han salido con la genialidad de pintar. Deben tener esa abstracción que existe cuando estás pintando, una abstracción total. Imagino además que también se habrán dado cuenta, bueno, pues lo concienciada, ¿no?, que está en la Universidad Europea de Madrid con el medio ambiente en el cual que esté. Sí, desde luego, Doña Esperanza Aguirre me pidió, con el tema de los árboles, en la castellana, me pidió ella que ella no se podía atar a los árboles, y yo me dejé la capa de y yo sí. Y sí, que me até a los árboles porque sí, era un arquitecto portugués, cuando yo ya había contactado con él para que no hiciese esa matanza de árboles, hacía dos años antes o dos años y medio antes, lo convoqué al Museo Tissen, vino muy amablemente desde Portugal, no me hizo ni caso, y le dije, pues vamos a ir a la guerra. Pero no sabía completar la guerra yo, y gracias a Dios, Esperanza Aguirre me ayudó en la guerra. Y a ella también se le ocurrió. Bueno, y a por último, que ya sabemos que tiene un poco tiempo, lo cierto es que uno de los últimos premios que ha recibido ha sido, por ser, bueno, pues, la distinción, ¿no?, de Malagueña 2011, por ese museo, ¿no?, el Museo Tissen en Málaga. Bueno, es otro orgullo, es un gran orgullo. Para los que estamos involucrados en el mundo tan cercano ya profesionalmente, sí que empecé a coleccionar estos cuadros hace varios, bastantes años, los cuadros españoles nuestros, porque me di cuenta de que los habíamos olvidado en España. Nuestra propia pintura la teníamos relegada a un rincón. Y sí que me siento feliz de esa aportación que he hecho para el bienestar de la humanidad, porque esos cuadros son, te llevan a otro mundo en ese momento, y los pintores son estupendos y están muy contentos desde allá arriba, mandando buenos mensajes, porque están por fin en su lugar, que les pertenece un museo. Pues muchísimas gracias y todo un placer de haber este vídeo con nosotros en la Universidad Europea de Madrid y en Huencom. Muchísimas gracias. Años a vosotros y felicidad de estar aquí. Gracias a vosotros. Muy bien.